Estados Unidos y Anonymous hackearon al dictador de Nicolás Maduro y revelaron todo. Ciberataques a la sociedad y al Estado venezolano, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias Presidente, estimados miembros del Consejo de Estado. Presidente, este es un proceso que está en pleno desarrollo la investigación y que estamos en este momento igual sufriendo los ataques. Los ataques cibernéticos que han ido direccionados a diferentes plataformas de la República, plataformas que prestan servicios vitales para la cotidianidad de nuestro pueblo venezolano. En la primera lámina mostramos, Presidente, las instituciones que han sido principalmente atacadas desde el 28 de julio, como puede ver los servicios que presta la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral, el CENIAT, nuestra empresa máxima de telecomunicaciones, Cantebé, PDVSA y otras instituciones del Estado. En la siguiente lámina podemos observar el número de instituciones de la República que sufrieron ataques desde el 28 de julio hasta la fecha, hasta el pasado domingo, ayer, enumerados desde el mismo momento de la incidencia. Estamos hablando de 25 instituciones afectadas y 40 más que se encuentran en investigación en este momento. Contamos con el apoyo de los directores de tecnología de cada una de las instituciones, a saber, ministerios, entes del Estado, empresas, alcaldías y gobernaciones, así como instancias privadas y empresas de telecomunicaciones, medios de comunicación también. Entre los ciberataques podemos notar que el 65% de los ataques fueron del tipo de negación de servicio, afectando los servidores de las instituciones del Estado y los enlaces internacionales por los cuales nos servimos del Internet para la República. El 17% tiene que ver con el robo de información asociado a correos con software malicioso, secuestro de rutas, ampliación de DNS y desfiguración de las páginas y portales de las instituciones del Estado. El fin de semana, señor Presidente, observamos secuestro de las IP de Cantebé. ¿Qué significa esto? Que son falsificadas las IP y cuando los usuarios desean tener enlaces con alguno de los servicios, les sale un portal completamente diferente y colapsan los servidores en conjunto. Un ejemplo de lo que han sido los ataques, siguiente lámina, por favor, siguiente lámina, esa. Usted puede ver, señor Presidente, en el primer cuadro, un tráfico internacional de nuestros enlaces de Internet clásico, eso es lo cotidiano, y en el siguiente cuadro abajo, cómo comienzan a aumentar las bandas verdes. Eso significa entonces los 30 millones de ataques por minuto que recibimos durante el 28 de julio hasta el fin de semana. En el siguiente columna puede notar, Presidente, cómo se incrementan los ataques durante las 24 horas del día. Es decir, que hemos tenido descanso durante los ataques cibernéticos. Todas las plataformas del Estado han sido atacadas de múltiples formas. Existen instancias internacionales de plataformas de ciberseguridad reconocidas por múltiples repúblicas, Presidente, que prestan servicios de plataformas tecnológicas para la prevención de ataques informáticos. Una de estas, que está situada en Massachusetts, es Nesco, en donde reporta que el Estado venezolano ha sido uno de los países más afectados durante los ciberataques, durante el mes de julio y el mes de agosto. Esta plataforma está alojada en Massachusetts. Esto es lo que explicábamos nosotros del secuestro de las IP para que fuesen bloqueados y los servicios del Estado no estuviesen disponibles para el pueblo venezolano. Este caso demuestra la plataforma Casper, que es una de las plataformas más robustas de ciberseguridad que usa la República de Rusia, en donde reporta a nivel mundial que el primer país más atacado en Sudamérica es Venezuela durante el mes de julio y el mes de agosto. El más atacado. Y durante la primera semana de agosto, el país más atacado nuevamente es Venezuela. Cuando uno analiza el volumen de los ataques, lo sofisticado de los ataques, la incidencia de los ataques, la duración de los ataques, esto tiene que ver también con una capacidad tecnológica instalada y con una capacidad financiera. Para atacar durante una hora un terabyte de ataque, se está financiando al menos 5 mil dólares en cada uno de los ataques. Entonces, hemos recibido 30 millones de ataques por minuto, señor Presidente. Esto significa que lo que está detrás de los ataques es un gran poder económico y tecnológico. Cuando hacemos el análisis de qué tipo de infraestructuras han realizado los ataques a nuestras plataformas, el 98% son servicios de granja con computadores de escritorio bastante sofisticados y menos del 2% con plataformas tecnológicas móviles. Entonces, tenemos una sofisticación en el número de ataques, un volumen importante en el número de ataques, un financiamiento importante en el número de ataques y una diversidad de ataques con más de 5 tipos de ataques dirigidas a las plataformas tecnológicas del Estado. Simultáneamente a que ocurrieran estos ataques, Presidente, estaba la Comisión Permanente reunida en Nueva York discutiendo en Naciones Unidas un proyecto de convención contra delitos cibernéticos o ciberdelitos, que está próxima para su aprobación. En ese momento, nuestra República era el país más atacado de América y estaba Naciones Unidas en reunión para un nuevo proyecto de convención para disminuir los ataques. Simultáneamente estaba ocurriendo esto en nuestra República. Cuando uno evalúa, Presidente, cuáles son las instancias internacionales que tienen plataformas tecnológicas históricamente dedicadas a atacar a pueblos y cómo se sirven de esas plataformas tecnológicas, además del capitalismo tecnológico de la vigilancia de las redes sociales y de la integración de las tecnologías y de la información, el primer país en donde han concentrado los esfuerzos de ataque a nuestra República ha sido el gobierno de los Estados Unidos. Para finalizar, señor Presidente, yo quisiera más o menos enunciar algunos de los ataques que trascienden más allá de las plataformas clásicas de nuestra República. El Sistema Nacional de Ingresos es una política de Estado en donde nuestro gobierno dedica esfuerzos especiales para que cada uno de los bachilleres del país tenga acceso a la educación universitaria. 360.000 bachilleres este año van a gozar de la disposición de un cupo para desarrollar su carrera universitaria en cualquiera de las universidades públicas del país. Cuando el Presidente Nicolás Maduro anunció que se extendía el Sistema Nacional de Ingresos, con una prórroga de una semana adicional hasta el 5 de agosto, para que los muchachos que estaban rezagados en el proceso de inscripción terminaran el periodo, y la postulación, recibimos en ese momento, Presidente, 4 millones de ataques por hora al Sistema Nacional de Ingresos. No estoy hablando de una plataforma del Estado que atiende un servicio público crítico, como puede ser el Servicio Eléctrico Nacional, el Instituto Seguro Social. Estoy hablando de una plataforma que está dedicada estrictamente a la atención de nuestros jóvenes bachilleres. Estos ataques cibernéticos han ido, Presidente, a afectar a la colectividad nacional de múltiples formas, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de las plataformas bancarias, desde el punto de vista de las plataformas de telecomunicaciones, desde el punto de vista de las plataformas prestadas en patria, inclusive también a las plataformas dedicadas al sistema de salud a través del Seguro Social. Para señalar, Presidente, además de estos ataques, esto ha estado simultáneamente vinculado al uso de redes sociales en donde comienzan a generar matrices de ciberataques mediáticos. Anonymous u otros agentes, entre comillas, que se dedican a los delitos informáticos, han estado con una campaña feroz contra nuestra República. El 90% de los ataques de estas plataformas tecnológicas no se ha cumplido. Sin embargo, generan matrices de temor, matrices de que va a fallar la plataforma de CanTV, matrices que va a fallar la plataforma del Banco Venezuela, matrices en donde han afectado también a nuestra plataforma de recaudación del CENIAC y van generando todo un ecosistema de terror que, por supuesto, afecta a la psiquis de nuestros venezolanos que usan las redes sociales y que generan, por supuesto, una matriz negativa hacia la República, desde el punto de vista científico, psicoemocional, académico y tecnológico. Estas investigaciones se encuentran todavía en desarrollo, Presidente, y en este momento, bajo el trabajo conjunto realizado con el Mayor General Jorge Márquez, elevamos al Consejo de Estado y a usted una recomendación. La creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad que permita atender todo el desarrollo de la República en esta materia y fortalecer todas estas plataformas tecnológicas, entendiendo que ya existen países que han dedicado esfuerzos importantes, acciones bélicas a atacar repúblicas como la nuestra. Muchas gracias a la profesora, a la ministra Gabriela Jiménez. Yo he recibido precisamente, fíjese, y esto es muy actual, los elementos de prueba, porque uno de los grupos, instituciones que se quitó la máscara contra Venezuela fue el Centro Carter, que lleva el nombre de Jimmy Carter, pero ya no es el Centro Carter del pasado. Lo envió el gobierno de Estados Unidos a Venezuela como parte del golpe electoral, del golpe político. Y días después declaran desde Estados Unidos, ante tanta evidencia, que en Venezuela no hubo ciberataque, como que ellos fueran expertos en ciberataque, porque necesitaban desmentir o tapar lo que fue el ataque principal, que fue el ataque cibernético, que tuvo su máxima expresión en el ataque al sistema electoral venezolano el domingo 28 de julio, hasta nuestros días, hasta este momento que estamos hablando. Está bajo ataque toda la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral, más otras plataformas tecnológicas.